Living Water Community es quizá el único movimiento católico que ha nacido en el Caribe. Sus 700 miembros viven repartidos en tres islas y se dedican a ayudar a personas con necesidades materiales o espirituales. Estaba aterrorizada cuando empecé esta experiencia y sentí que Dios me decía con energía, no tengas miedo, no tengas miedo, te llamo para encomendarte la tarea de salir a la calle y mostrarle al mundo cómo se ama. Rhoda Mangot admite que estaba muy asustada, pero cuando en 1975 sintió aquella llamada en Trinidad, supo que estaba preparada para empezar con esta misión cuyo principal objetivo es ayudar. Tenemos muchos, muchos objetivos, principalmente para los pobres, para los necesitados. Tenemos varias casas para pacientes con cáncer, para enfermos de sida, para niños abandonados, jóvenes indigentes. Existen muchas casas así en Trinidad. Aunque las cifras de Living Water Community pueden parecer bajas, ya han ayudado a dos obispos a encontrar su vocación como sacerdotes. Uno de ellos describe la comunidad como una casa dentro de la Iglesia Católica. Es realmente como formar parte de una familia, una familia en la que no importa lo que haga, no importa dónde me lleven mis obligaciones o mi ministerio me llame. Esa familia es mi casa y puedo volver en cualquier momento. Con los nombramientos de dos nuevos cardenales en el Caribe, los miembros de Living Water Community dicen sentirse más cerca del Vaticano y del resto del mundo. Y es que no por casualidad, estos caribeños quieren llevar agua viva a todos los que tengan sed. Gracias. Muchas gracias. Música Música Gracias por ver el video.